Con mil dólares empieza un sueño y ahora este sueño tiene dos restaurantes, los más famosos de comida catracha aquí en Los Ángeles, California. Rafael, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias. Primeramente agradecido con ustedes por la oportunidad que nos dan de venir hasta Los Ángeles y aquí sí presentando humildemente nuestros restaurantes Honduras Kitchen en Los Ángeles y en la ciudad de Long Beach que hoy por hoy, después de veintipico de años, mis hijos los manejan y nos siento orgullosos porque empezaron muy pequeños y ahora estamos grandes. Y es cierto, mil dólares, con eso fue el préstamo, le dijimos a un amigo, te lo pagamos un mes, pasaron tres meses y no lo pagábamos, finalmente lo logramos pagar, costó, costó, pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Y a quién se le viene la idea de decir un restaurante de comida catracha aquí en Los Ángeles? Bueno, la idea es de mi esposa, mi esposa empezó, se llama Maric Salarios, ella empezó con la idea por la falta de necesidad de que no había buenos restaurantes hondureños en aquel entonces, estamos hablando de hace 30 años, donde solo había uno y se llamaba El Tecolote, ya tenía 15 años pero no visitaba mucha gente, entonces empezamos, le hicimos la idea, finalmente la planteamos porque me debían un dinero de un restaurante y lo agarramos al restaurante rentado, pero eran 400 pies cuadrados, solo había... Era pequeño, era pequeñito. Solo dos mesas había y lo demás era pedazo de cocina. Pero lo que usted tenía era el sueño, ¿verdad? De salir adelante, la necesidad de salir adelante y obviamente de sacar nuestro nombre de Honduras adelante. Claro, la prioridad de mi esposa siempre ha sido que la comida, o sea, la gastronomía hondureña salga 100% bien hecha. Como dice ella, yo soy hondureña, yo hago la comida 100% catracha, ella con orgullo siempre ha sido especificado en que la comida sea 100% hondureña. Y sí, y ese ha sido el éxito de nosotros, que hemos trabajado en conjunto como familia, Tony, Jonathan, Vanessa, mi esposa, y hemos logrado lo que se ha logrado hasta ahorita. ¿Cómo se siente de haber logrado el sueño americano o podemos decir de haber logrado su propio sueño, de tener dos restaurantes en diferentes sitios y que todo el mundo habla de su restaurante? Y la persona que se le pregunta aquí en Los Ángeles la mejor comida catracha dice su restaurante. ¿Cómo se siente la fama, la comida? O sea, me imagino que se siente orgulloso de tantos años de hacer esto. Bueno, la verdad que sí se siente un gran orgullo saber que la familia Larios ha logrado este objetivo de llevar la comida a otro nivel, lo que es en la ciudad de Long Beach que tenemos en nuestro segundo restaurante. Tony, él es el encargado de ahí y él está metiendo eso mucho con un anglosajón. ¿Y qué crees que comen? Comida hondureña. Sopa de caracol también tienen, ¿verdad? Sopa de caracol, sopa de hombres, baleadas, patajadas, pollo con tajadas, todo eso. Y solo comida hondureña, pero lo bonito es que la gastronomía está yendo a otro nivel, estamos entrando a otro nivel. Claro que nos sentimos orgullosos de saber que a la gente le gusta lo que nosotros hemos creado acá. Esto ha sido un conjunto, es un equipo, no es un trabajo de una sola persona. Una pregunta, don Rafa. Y aparte de que tiene usted los restaurantes, la gente dice, don Rafael tiene un buen corazón, ayuda a la gente necesitada. He escuchado de boca de otras personas, de que usted va a dejar comida a la frontera, agua. O sea, usted se recuerda de sus principios y dice, yo voy a ayudar a la gente que en este momento está pasando lo que yo pasé hace varios años atrás. Claro que sí. Bueno, mi esposa y yo siempre enfatizamos de que nuestros hijos aprendieran. Antes juntábamos juguetes y los llevábamos a ellos a que los pasaran y los llevábamos a Honduras, en diferentes áreas, zonas rurales de Honduras, para que mis hijos conocieran qué es recibir un regalo o algo. Y ellos aprendieron. Ahora son ellos los que van a la frontera y llevan eso. Hemos sido mi esposa y yo, pero sobre todo ellos van allá a la frontera, a las montañas, en el desierto, dejando agua y todo. Hemos ido a cocinarle a más de 1.200 personas, también a los albergues, donde sabemos se encuentran los inmigrantes, en su mayoría hondureños. Dice que la idea es tener ocho más y querer es poder. Desde el área de Los Ángeles, California, les informó Gerardo Cáceres. Ahora vuelvo con ustedes al set principal de HCH Noticias. Hasta la próxima. Más noticias con nuestros periodistas. Alex Cáceres nos da a conocer que el Partido Nacional convocará movilizaciones este 15 de septiembre para protestar por el incumplimiento del gobierno. Bueno, creo que no solamente tienen que salir los que han sido despedidos en esta terrible masacre laboral con discriminación política que ha hecho este gobierno. Creo que también tienen que salir a marchar los pacientes que hoy se están muriendo porque no hay medicamentos oncológicos. Tienen que salir a marchar los pacientes con diabetes mellitus que no tienen insulina. Tienen que salir a marchar las mujeres que hoy, las niñas y niños están siendo abusados porque no hay control, no hay seguridad. Entonces, esto tenemos que verlo como un problema de país. Creo que es el momento de que todos los sectores nos podamos unir y alcemos la voz. Así que yo invito que este mes de septiembre salgamos todos, todos, realmente a pronunciarnos de cómo en este momento tiene este gobierno, este país. Oscar Peña desde Copán nos informa que a la Armada se encuentran las autoridades por nueva oleada de COVID-19. Estamos preocupados porque realmente se han incrementado los ingresos hasta la COVID-19 y es necesario que sigamos tomando las medidas de bioseguridad, que sigamos utilizando la mascarilla, que evitemos la aglomeración de personas. Ya son nueve las embarazadas que dan positivo por COVID-19 en Choluteca. José Luis Barahona con los detalles. Sí, es un grupo vulnerable y un grupo que estamos dándole seguimiento en cuanto a lo que es la afección del COVID-19 ante este incremento del número de casos que hemos tenido en el mes de julio. Supera los 200 casos semanalmente y dentro de los grupos más ayer afectados están las embarazadas. Con una buena noticia, relativamente buena en esta semana, de estas nueve embarazadas que no registran, por lo menos las que notificaron su esquema de vacunación, todos tenían su segunda, otras con su tercera dosis, dependiendo de las edades que ya tenía, ya su esquema completo de vacunación. Quiere decir que estas mujeres, no tengo reporte, que no hay ninguna mujer grave, sino que están en condiciones estables. Veinte casos nuevos de COVID-19 reporta el Instituto España Jesús Milla Selva en la capital. Nirvana Velásquez nos amplía. Bueno, la semana pasada se registraron cuatro contagios de profesores y dieciséis contagios de estudiantes. Un promedio aproximado de veinte alumnos, de veinte personas. Pero no hemos suspendido clases, los profesores se van a estar en sus casas en reposo durante catorce días y los alumnos de igual manera. Los alumnos, quiero decirles a los padres para darles tranquilidad, que al presentarse con una prueba de antígeno que sale ya negativo, entonces, pues los profesores están en toda la disposición de darle...